Casi dos años. Después viajé a Europa, no es que me queden en Israel, tenía mi abuela en París y gente que me recibió. Y bueno, también ahí ese viaje fue muy iniciático en muchas cosas. Me reencontré con Cecilia Roth, por ejemplo, que era amiga y que ya se había exiliado antes, o Oski Ferriño. No sé, fue un viaje maravilloso de todo punto de vista. O sea, ver un recital de Génesis, a Kate Jarrett, cosas así increíbles vivir en ese viaje. Y son inolvidables por la época que uno las vivió. Y después volver acá, bueno, ahí sí, me puse a estudiar teatro y empecé a dar materias libres en económica, porque no podía decir que iba a dejar la facultad porque ya la había dejado bastante. Y bueno, quería recuperar, pero nunca terminé. Creo que me faltaban nueve materias para hacer licenciado en economía. Ah, poco, dentro de todo. Sí, pero nunca me iba a dedicar a eso. Era por esfuerzo, porque yo no me imagino, yo fui malísimo estudiando siempre, y no me imagino cómo puede alguien ser eficaz estudiando casi por obligación. O sea, como que casi vos estudiabas para hacer otra cosa, en realidad. Para poder hacer otra cosa, estudiabas. Pero es que uno toda la vida ha estudiado por obligación aquello que uno no desea. Pero hay tantos casos, digo, tantos casos. Y además, la facultad económica era quizás la facultad más gris y más... Pero también hay un punto donde esa cierta melancolía que esa facultad proponía se unía con cierta cosa ideológica, con cierto... Él era Benedetti... Claro, y se podía. ¿Eh? Y se podía. Y se podía, sí, sí, sí. Pero de todas maneras, no dejaba de ser algo medio chato, y donde no encontrabas demasiado rapor con la gente, no era creativo, no me llevaba demasiado a... más que poder ser un posible sucesor de mi viejo en su fábrica. Te jodía esa idea de... Y uno quiere decir... Vos sos un tipo que siempre me has estado un afecto, una admiración y me aprecio muy fuerte por tu viejo. Sí. Pero bueno, por ahí... Pero me parecía... Yo me veía imposible. De verdad era un tema, porque me veía imposibilitado. Mi viejo nunca me dijo... Como así, directamente, quiero que me decían... No, al contrario, incluso me apoyó mucho cuando yo empecé a ser actor. Le gustaba, porque él era muy histriónico, ¿vos te acuerdas? Sí, claro, totalmente. Era un tipo muy histriónico. Todos los años iba a Europa a buscar colecciones de invierno, de verano, y hacía desfiles, y conducía a los desfiles. En el historial de entrevistas, después de Aragón Cabrera, que daba muchas entrevistas, porque era omnipresente, venía él. Sí, en River lo llamaban cucurucho, porque decían que le gustaba mucho el micrófono. Exactamente. Y sí, bueno, le gustaba. Yo le doy mucho de eso también, sin duda, sin duda. Era muy cholu, y yo también, no sé, teníamos esa fascinación por las estrellas y todo eso. Pero no me veía ahí con los numeritos y dedicándome al comercio. De a poquito, creo que el arte y el ver que, porque también no fue fácil, había que repartir fotos, había que hacer casting, nada de hacerse amigo del de seguridad del canal para que te deje entrar para ver tal productor, para conseguir tal bolo. ¿Tuviste que hacer eso? Obvio. Y hice, pero mucho eso, pero muchísimo. En esa época no era nada fácil entrar a los canales de televisión. ¿Te topaste después con alguno que le haya dicho, no, acá no venga, nene, y después, ya como, ya haciendo ya pernoer? Sí, sí, eso es lo que se aprende también en esta profesión, que uno a lo largo de la vida se va encontrando con todo el mundo siempre, porque es un métier que nos tiene, que somos una familia muy pequeña, y por supuesto. Pero yo siempre fui muy, muy así, de un estilo así, bastante respetuoso y divertido, y no sé cómo tenía buena relación desde el portero con el... Viste, era cara dura, evidentemente. Claro, sí, sí. Es un tipo que, viste, me bancaba el no, el rechazo, siempre me banqué el rechazo. ¿Con las mujeres también? Con las mujeres sobre todo. Claro. Ahí es el doctorado. Claro, ahí es el máster, por supuesto. Sí, 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 sin duda, sin duda, muchas frustraciones de todo tipo, y sobre todo cuando uno era joven, incluso había cierta devoción por conseguir aquello que uno ya sabía que era imposible de entrada. Siempre picar arriba. A buscar algo que era inaccesible. Sí, sí, una quimera, ¿no? Claro, 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 totalmente. ¿Cuál fue el primer laburo que tuviste como actor? ¿Como actor? Sí. De mayordomo, yo tenía los pelos, viste, como Tarantini, ¿te acuerdas? Claro, sí, sí, totalmente, sí, sí. Y entonces, bueno, entrando a Canal 3, insistiendo y rompiéndole las bolas... Pero con ese pelo no voy a ser mayordomo. De nada, exacto. Entonces, finalmente, Edgardo Borda me dijo, bueno, si te cortás el pelo, tengo un papel de mayordomo, no es gran cosa, pero... Con los futboleros que era, te tiró un centro por Patrick. Sí, por Patrick, y algo, yo siempre, viste, yo siempre tiraba, che, mi viejo tiene una fábrica, el día que quieras podés venir a buscar una campera. O sea, obviamente, yo hacía todo lo posible. Sí, sí. Caradura total. Entonces, bueno, no quiere decir que con esto conseguí el bolo, pero me acuerdo que Borda, que era hincha de Racing, no de River, y que hoy vas al canal y lo seguís encontrando. Totalmente. Igual. Sí, sí, sí. Edgardo me dio esa oportunidad a través de otro asistente, no sé si te acordás, Ricardo Cano, que ya no está. Ricardo Cano. Y yo tenía los pelos así, yo no me quería cortar el lópez. Entonces, no sé cómo convencí de que yo me engominaba, ¿no? Me engominé y se ve que me cortaron un poquito atrás y conseguí ese papel de mayordomo. Y fue terrible, porque era... Es toda una anécdota. El programa se llamaba Dulce Anastasia, era un unitario, un especial, que protagonizaba a Graciela Borges y Solá, y todos los actores, los mejores actores, etc. Estaba jugando. Y supongo que sería el 79, 80, una cosa así. Dulce Anastasia, un mes de ensayos. Yo fui, por supuesto, yo... El primer día me dijeron, pibe, venite, ya te vamos a avisar de vestuario, y venite de acá tres semanas que grabamos. Y yo dije, no, no, yo quiero venir a los ensayos. Y fui a todos los ensayos, y ya, viste, estaba ahí, me fui haciendo amigo. Y tenía tres bocadillos. El primero era, señoras y señores, la condesa de Ingersen. Entraba y tenía que decir, señoras y señores, la condesa de Ingersen. ¿Era Graciela la condesa? No, la condesa era Nini Gambier, que entraba con un perrito. Yo entraba, y era una fiesta, y entonces entraba y decía, señoras y señores, la condesa de Ingersen. Por supuesto, dos minutos antes de entrar, empezó, por más que tenía leso, relajación, y yo empecé, señoras y señores, la condesa de Ingersen, señoras y señores, la condesa de Ingersen, a repetirme el bocadillo para no decirlo mal. Cuando entré, en mi momento, además, se grababa bloque entero. Era época en que... Arruinabas mal, si pifiabas. Si pifiabas, estaba todo, pero se había ensayado tanto que, se supone, pero yo estaba hiper nervioso, y entré y dije, señoras y señores, la condesa de Ingersen. Todo bien, sucedió, todo perfecto, bárbaro. Después, bueno, tenía otro bocadillo en el tercer bloque que se grababa, no sé, viste, en esa época era como el taxi, cuando te pasaban horas y empezabas a cobrar extra, todo el mundo haciendo cálculos, porque eran eternas las grabaciones. O sea que se habría arrancado, supongamos, a las 8 de la mañana, esto sucedió a las 6 de la tarde, y tenía exactamente el mismo bocadillo. Señoras y señores, la condesa de Ingersen. Por supuesto, como, nada, ya había hecho, ya había pasado toda la jornada, estaba un poquito más relajado, y entré, y dije, señoras y señores, la condesa de Ingersen, y todo sucedió perfectamente bien. Después, al otro día, se tuvo que grabar, porque no se pudo terminar, por lo tanto había más plata, más... Y el tercer bocadillo era, señoras y señores, el coche los espera. Era el final, el último bloque. La gente ya estaba muy hinchada a las pelotas, los vestidos, la ropa, la gente que ya no se soportaba, hace un mes que todo se veía, todo el mundo quería terminar. Y yo ya, no sé, estaba un poco desconcentrado, más que nervioso, y entré, y dije, entré, final, final de última escena, nos íbamos todos a casa, todos felices, qué sé yo, y entro, de mayordomo, siempre impecable, qué sé yo, y digo, señores, tenía que decir, señores y señores, el coche los espera. Y dije, señores y señores, la condesa de Ingersen. Pausa, silencio, y de repente, lo peor que te puede hacer en un estudio de televisión, que el electricista apaga las luces, viste, nos apaga las luces diciendo, basta, 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 qué sé yo. Y de repente lo veo a Julio Chávez, que estaba ahí, y me dice, pierdo, yo ni me había dado cuenta que el error había sido mío, porque no había forma de solucionarlo, porque ni Gambia estaba adentro, y yo tenía que decir, señores y señores, el coche los espera, no eso. Claro. Bueno, reputearon, yo me sentí como el Lord, nadie me habló, nadie me dijo, estuviste mal, o sea, como que me ignoraron. Y yo dije, bueno, y por durante, creo que dos años nunca más volví al canal, tratando y pensando de que iba a entrar y no me iban a dejar entrar, y todo el mundo me iba a hacer un lado, y qué sé yo, esas cosas. ¿Cuánto cobraste por eso? Más o menos, equivalente a qué. Muchísimo, era muchísimo, era muchísimo. Para mí era una enormidad, no sé, como decirte, a ver, supongamos que el bolo era de 70 pesos, y cobré 1.200 pesos. Una fortuna. ¿20 bolos? Claro, era el taxi, en esa época se cobraba así las horas extras. Ese fue mi primer frustrado así bolo. Y tuve otros papelones a lo largo de mi carrera, una vez casi lo mató a Darín. ¿A Darín puedo buscar unas papitas? Dale, dale, sí, vamos a full, porque no me voy a dejar con este... Mocamos todo. Dale. Gracias, Mario. Bueno, papitas, y te traje la ensalada de la zanahoria, algo verde y tomate, ¿no? Perfecto. Así que casi lo matás a Darín. Sí, bueno, esa fue otra vez. ¿Pero cuándo? ¿En qué momento de la vida de Ricardo? Bueno, esto es el año 82, un programa maravilloso que hubo en Canal 9, llamó Nosotros y los Miedos. Sí, claro. Que había un elenco extraordinario, Darín, La Plata. Es el despegue final de mucha notoriedad de Graciela Dufo, ¿puede ser? Graciela Dufo, Cristina Murta, Olga Zubarri, Ana María Piquio. Era un elenco maravilloso que todas las semanas cambiaban de miedo, digamos, ¿no? El miedo a tal cosa, el miedo a tal otra. ¿Quién era Diana? ¿Dónde era? No, Diana Álvarez. Ah, Diana Álvarez. Diana Álvarez. Diana Álvarez. Diana Álvarez. Diana Álvarez. Y yo era compañero de Cristina Murta del taller de Aleso, y ella me dijo, mirá, Diana está buscando un par de actores para hacer los bolos, digamos, hacer un elenco joven, rotativo, para hacer, digamos, los pequeños papeles, ¿no? Entonces, me dice, te voy a presentar a Diana. Bueno, fui, me llevó al canal, y me dijo, ah, qué barba, yo todavía tenía los pelos así bastante largos, y me dijo, dejáte crecer la barba, porque dentro de dos semanas vamos a hacer algo que te voy a necesitar. Me dice, ¿sabés andar en moto, no? Le digo, sí, sí, por supuesto. Ni un pedo, porque yo te decía todo que sí. La barba tampoco me crecía mucho, o sea, todo un desastre. Yo te voy rodando para que puedas preparar el ensayo, no va a estar complicado. Perfecto. Y, bueno, llega el... Yo estaba haciendo una obra de teatro que se llama Romeo y Julieta, de Shakespeare. Sí. En los teatros de San Trimpe tenía un compañero, Gustavo Cansepolski, al que le pedí que me enseñara a andar en moto, porque yo no tenía idea. Y él tenía una moto así de motocross, me llegó al rosedal y más o menos me las arreglé. Pero esa moto tenía una dificultad, que era que había que dejarla acelerada para que no se apagara. De tu amigo. Es la de mi amigo, sí. Con la que yo, viste, dije, te pido por favor que el día de la grabación me la preste la moto, porque ya me había más costumbre. Bueno, cuando llego a la grabación, era... había que... Nosotros choreábamos una farmacia, y era en el pasaje Bollini, no sé si lo tenés. Sí, claro. Es una calle, para quien no conoce, con adoquines. Exactamente. Y además, no sé si había llovido, pero la cuestión es que estaba húmedo. Todo en contra de la situación. De tu impericia. De tu tropeza. Y además, cuando llego, había una moto tremenda, con el dueño. Y yo pregunto, ¿esa moto qué es? Me dice, no, es la que van a usar en la escena. Ah, bueno, bueno, está bien. Yo le había dicho a Gustavo y había llevado la moto. Y le digo, mirá, Diana, una moto así me da un poquito de cosa, porque nunca anduve. ¿Viste? Me dice, no, pero lo que pasa es que la historia es que ellos se chorearon también esta moto. Y digo, mirá, yo traje esta de motocross, me parece más normal. Y me dice, bueno, está bien, está bien. ¿Viste? Ya no le gustó, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Tanto por tanto. Bueno, cuestión es... ¿Tampoco era tanto olido por la moto? Tampoco era tanto olido por la moto. La cuestión es que, la escena era la siguiente, yo estaba esperándolo a Darín, que estaba choreando una farmacia afuera, yo con la moto, el casco, y la moto, que ya a esa altura, con los nervios, con lo que sé yo, me olvidé de que estaba acelerada la moto. Entonces, cuando sale Darín, echando putas de la farmacia, se sube atrás mío, y yo arranco, y cuando arranco, todavía arranco más, y sale haciendo Willy, con el peso, así, y Darín que me agarré, me dice, hijo de puta, me vas a... Yo a Ricardo lo conocía de los partidos de fútbol, yo cuando empezaba ahí, pero no tenía tanta confianza, tenía esa confianza, pero no de actor, ¿entendés? Hijo de puta, me vas a matar, qué sé yo, no sé quién, qué sé yo, no sé cómo logré llegar a la esquina y doblar con la moto, y la moto... Fuera de cuadro. Fuera de cuadro. Te pegaste el palo, fuera de cuadro. Claro, la moto cae, y queda rodando, ¿viste? Sí, sí, y Darín que me dice, sos un hijo de puta, casi nos matamos, qué sé yo, y cuando volvemos, Diana que dice, buenísima, buenísima, repetimos de acá, y Darín le dice, ¿qué repetimos de acá? Repetimos nada. Yo ya me imaginaba, viste, en la razón extra mató a Ricardo Darín, ¿entendés? Una cosa así.